Bueno, ya estamos a punta arriba a las clavijas de Cotatuero. No se aseguran? No. Bueno, porque ya es fácil. Hostia, no es que portan esta magnesia a la mano y todo. ¿Portan qué, magnesia? Magnesia. Hostia, pues yo me lo he dejado, tío. Una mica de bicarbonato. Aquí tenemos el colo pasando la primera parte de las clavijas de Cotatuero. Aquí se acaba el Cota y aquí comienza el cuero. El cuero. Bueno, aquí es el Carles iniciant el primer tram de cable. Y a ver, esto es muy fácil. Pero tampoco se va a hacer el burro. Bueno, bueno. Nooo. Qué indomini, chaval. Nooo. Nooo. Y Marcelo, muy bien. Y Marcelo��. Bueno, bueno. Tienes. Bien, ya hemos superado las clavillas y ahora hemos llegado a esta cascada de aquí. Gracias por ver el video.